A continuación, Saúde. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, UHF presenta Saúde, cirugía plástica y láser. Una visión actual del mundo de la cirugía plástica desde un punto de vista ético con la conducción del Dr. Fabián Hidrobo. Saúde. Buenos días, amigos televidentes. Soy el Dr. Fabián Hidrobo, cirujano plástico, miembro de la Sociedad Americana, Ecuatoriana y Brasileira de Cirugía Plástica. El último sábado estuvimos en un workshop, en una reunión con muchas amigas en el Women Lab y tocamos un tema que nos pidieron mucho, que era mitos y verdades en la cirugía plástica. Fue una media hora que estuvimos con nuestras amigas, con muchas preguntas y respuestas y pensamos que el mismo tema vamos a hablar el día de hoy porque fue muy interesante. Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre mitos y verdades de la cirugía plástica. Son las preguntas más interesantes que normalmente quien va a la consultoria en otra clínica nos preguntan siempre y tenemos la obligación, obviamente, de responder. Entonces, son más o menos 25 preguntas. Vamos en estos mitos y verdades en cirugía plástica. ¿Cuánto tiempo me duran las prótesis de silicón? Normalmente, las pacientes van y me dicen, hay un colega, un médico, un cirugano plástico que me dice que me quiere poner una prótesis que dura toda la vida. Eso no existe. Eso es mentira porque, obviamente, la prótesis de silicón, con el tiempo, el silicón que cubre la prótesis se desgasta. Y, el año pasado que estuvimos en Francia, en uno de los laboratorios que fabrica las prótesis que colocamos, nos indicaron justamente que a partir del décimo año, a partir del año 10, se empiezan a perder ya la protección del silicón y que en un lapso entre 15 años aproximadamente es lo ideal para cambiar una prótesis de silicón. Eso que la prótesis dura toda la vida es falso. Así que no debemos pensar, y que yo me pongo la prótesis a los 20 años y a los 80 años sigo con la misma prótesis. Tenemos que cambiarla. Siguiente. ¿Por qué debemos cambiar las prótesis? Justamente por lo que hemos dicho, la prótesis de silicón normalmente con el tiempo se desgasta, justamente, la capa protectora y con el tiempo el silicón, que es un silicón gelatinoso, que es cohesivo, se queda libre en el espacio del cuerpo. Es decir, no es que eso se va al corazón, al pulmón y se puede morir la persona. Nada de eso. La prótesis se desgasta la capa, pero el silicón queda dentro del bolsillo que normalmente el cuerpo forma y que no hay ningún riesgo. Pero tenemos que cambiar las prótesis. Siguiente. Las prótesis de silicón producen cáncer, que es el linfoma de células gigantes. Entonces, obviamente que la prótesis de silicón no produce cáncer, tanto porque no hay ningún estudio serio a nivel mundial que se ha demostrado que produce cáncer. Y nosotros, cuando una paciente tiene, nos llega con cáncer o con una mastectomía que le han sacado el seno para poder hacer una reconstrucción, nosotros colocamos un expansor y la prótesis de silicón es el punto final. Es decir, para hacer una reconstrucción final, a menos que usemos un tram, otra técnica es la prótesis de silicón que nosotros colocamos. Entonces, la prótesis de silicón no produce cáncer porque nosotros no seríamos, digamos, no causaríamos un daño sacando un cáncer por la mastectomía y colocando una prótesis que pueda darle cáncer, que es el linfoma de células gigantes. Se ha visto en algunas pacientes que existe algún problema de tipo linfomatoso en algunas cápsulas de algunas prótesis y es lo que nosotros normalmente estamos haciendo las investigaciones a nivel mundial y en el Ecuador todavía no se ha reportado ningún caso y parece que es por la texturización de la prótesis. Por eso, todas nuestras pacientes estamos colocando prótesis microtexturizadas que no producen este tipo de problemas. Sin embargo, todavía no hay conclusiones, así que debemos estar un poco a la espera. Pregunten siempre a su cirujano plástico qué es esto del linfoma de células gigantes. Siguiente pregunta. ¿La anestesia general es peligrosa? Me preguntan. Siempre es la pregunta de todas las pacientes, doctor, la anestesia general, ¿me puedo morir o no me puedo morir? Normalmente nosotros entendemos ahora que la anestesia general es la más segura porque existen como unos 20 o 25 parámetros que la paciente está monitorizada. Actualmente tenemos en nuestra clínica la parte, desde hace más o menos dos años, la parte de monitorización cerebral que nos indica exactamente a qué profundidad está la anestesia. O sea, no es como a veces las pacientes dicen, ah, es que me voy a quedar dormida y nunca más me voy a despertar. No existen parámetros de presión, respiración, pulso, temperatura, oximetría, gases arteriales, gases, etc. Y también la parte de monitorización cerebral que nosotros sabemos exactamente a qué altura de conciencia está la paciente, si está muy despierta, si está muy profunda y el anestesiólogo puede tranquilamente dosificar el anestésico para que se quede en un nivel normal. Así que no es peligrosa la anestesia general, es una anestesia bastante segura con las técnicas actuales. La siguiente, ¿se puede operar los senos, nariz o la cara con anestesia local? Sí. Nosotros tenemos una técnica que se llama anestesia local con sedación, que el paciente está relajado, está dormido, está en un estado muy tranquilo de relajación y nosotros hacemos la anestesia. Cuando es nariz, obviamente solo en la nariz, cuando es la cara, solo en la cara, cuando es las orejas, solo en las orejas, los senos, solo en los senos. Que son las, cuando es implante de cabello, que nosotros podemos hacer solo con anestesia local, con sedación y la paciente dos, tres horas después que se despierte bien, se va a la casa. No es intubada, no está con anestesia peridural, no es con ninguno de estos tipos, digamos, de que la paciente puede tener el miedo. Entonces, aunque es una anestesia segura, la general podemos hacer también este tipo de tratamientos con anestesia local, más sedación, sin ningún problema. En Brasil se acostumbra muchísimo a la anestesia local con sedación y nuestro equipo de anestesiólogos está preparado 100% para este tipo de cirugías. La siguiente pregunta, ¿la toxina botulínica deforma el rostro? Esa es una pregunta que todo el mundo me hace, porque ven a veces a esas artistas, a esas señoras de la televisión con sus rostros hinchados, deformados, con los labios. Eso no es botox ni toxina. Eso es normalmente rellenos y generalmente son rellenos de mala calidad, biopolímeros, que entran en el rostro, no se absorben y quedan como un plástico deformando las regiones de la glabela, de las regiones del malar, de las regiones entre las cejas, de los surcos nasogenianos. Y lamentablemente es mejor, hasta cierto punto, dependiendo de la zona de Jaluzay, querer sacarlos. Porque si tienen, por ejemplo, el nivel de labios, el nivel de surco, y yo hago una cirugía bastante agresiva para sacar, tengo que hacer una cicatriz de así. En el otro lado igual, con el riesgo de lesionar los nervios de la mímica facial, que podría hacer que nosotros quedemos con la boca paralizada, con un labio deformado. Entonces, en algunos pacientes que hemos hecho, por ejemplo, retirada el nivel de labio, se ve que con el tiempo parece que nuevamente existe una reactivación de estos productos que quedaron, porque no hay cómo sacar todo. Entonces hay que siempre confiar en el cirujano plástico, como su médico, para que vea cuál es la balanza mejor, si dejarlos o tratar de sacarlos, pero sin que haya un riesgo mayor y una deformación de la cara. Entonces, la toxina botulínica no deforma el rostro, porque simplemente es una especie de líquido, es un agua, como una vacuna que uno coloca en la región de la frente de los periorbitarios, de las arrugas, y que después de seis meses se va. Eso no deforma. Lo que deforma son los biopolímeros, que a veces son colocados de forma inadecuada y que no deberían colocarse nunca, sino ácido hialurónico. Siguiente. El ácido hialurónico es seguro. El ácido hialurónico es un componente normal de nuestra piel y se ha hecho a nivel de laboratorio. Es un producto muy seguro. Nosotros usamos marcas suizas, marcas francesas, con mucho éxito. Y que lo lamentable, digamos, para los pacientes es que el año y medio se va el producto, lo cual es bueno, porque si la paciente no quiere estar a veces con el labio un poquito más prominente o no le gusta, con un año normalmente se vuelve la normalidad. Sin embargo, es un producto muy finito, que se hace con anestesia local, a colocación y con una aguja de insulina y que no deforma el rostro. Esa es la ventaja y que al cabo de un año, año y medio se va. Entonces, el ácido hialurónico es un producto seguro, no así los biopolímeros, los metacrilis, y eso que está prohibido a nivel mundial. Pero tal vez en algunos lugares de nuestro país se sigue colocando. Siguiente. Si fumo, me puedo operar. Esa es otra característica que tenemos que tomar en cuenta, porque normalmente las pacientes que fuman hay muchos problemas, sobre todo por el uso, obviamente, del tabaco, que hace que las arterias se colapsen un poco y con el tiempo puede haber una necrosis. Para hablar en términos más adecuados, se puede podrir la piel de la cara, del abdomen, de los senos. Y eso es un problema estético para la paciente y un problema, dolor de cabeza muy grande para el cirujano plástico. Entonces, la paciente tiene que dejar de fumar por lo menos un mes antes y ser honesta con el médico, porque ha habido a veces casos que la paciente se pega el último tabaco a las 5 de la mañana y va a operarse a las 7 y dice al médico, si me deje de fumar, se opera con todos los cuidados del médico, del cirujano plástico y después de 2, 3 días hay la piel que puede haber problemas de nutrición, lo cual es un problema estético serio que puede resolverse después, pero será un 6 o 8 meses de sufrimiento para la paciente porque esa necrosis habrá que hacer ingestos, etc. Entonces, deben dejar de fumar y tienen que ser honestas, van al cirujano plástico y tienen que decir, si yo fumo, por favor, tiene que saber el cirujano para que llegue a un acuerdo de 3, 4 semanas sin el tabaco para que se pueda operar. Siguiente. ¿Cuánto tiempo dura el ácido? Ya hemos visto que más o menos, aproximadamente, depende de la densidad del ácido, dura entre 10 meses, 12 meses, 18 meses, no existe ácido hialurónico que dura 5, 10 años, como a veces hay pacientes que llegan con unos volúmenes grandes a nivel de malar, a nivel de la glabela y me dice, me puso, que hace 8 años se colocó y me dice, el colega, el médico que me colocó, me dijo que era ácido hialurónico, eso no es ácido hialurónico. El ácido hialurónico no da problemas y si tuviese algún problema de alguna bolita, alguna cosa, tenemos la hialuronidasa, que es un producto, es un antídoto, digamos, para el ácido hialurónico, de tal manera que si nosotros colocamos el ácido hialurónico y por algo a veces ya formó como una especie, una bolita, podemos inyectar la hialuronidasa, que eso disuelve al ácido hialurónico y que nosotros obviamente podemos tranquilamente hacer que esa bolita desaparezca en 30 minutos. Entonces tiene esa otra ventaja, inclusive el ácido hialurónico, que tenemos algún antídoto que se llama hialuronidasa y que nosotros podemos tranquilamente actuar a ese nivel y desaparece. Cuando existen esos volúmenes en los labios, en los surcos como rosarios, no es ácido hialurónico, que tengan la seguridad, seguramente le pusieron metacril o biopolímeros o algo de eso que tienen que hablar con su médico que lo colocó. La siguiente. ¿Por qué se encapsulan las prótesis de silicón? Esa es una pregunta interesante que nos hacen siempre nuestros pacientes y que es el encapsulamiento. La prótesis de silicón, de por sí, es un cuerpo extraño que llega, digamos, que el cirujano plástico coloca, llega al cuerpo de la paciente y el cuerpo como tal es casi como una especie de un rechazo, entre comillas, y forma una cápsula. Nuestro cuerpo forma una cápsula alrededor de la prótesis de silicón para aislarla, determinando que es justamente un cuerpo extraño. ¿Qué es el encapsulamiento? El encapsulamiento con el tiempo, dependiendo del tipo de prótesis que uno ponga, puede darse entre un 5%, que más o menos son las prótesis texturizadas, hasta un 30% cuando utilizamos las prótesis lisas, que ya actualmente casi no se comercializan. Entonces, el ácido hialurónico, perdón, las prótesis de silicón producen esta reacción al cuerpo y el cuerpo es como que le va estrangulando a la prótesis de silicón. Y si nosotros no hacemos un masaje diario, que tiene que hacerse la paciente, entonces siempre nosotros decimos, todos los días te bañas, todos los días te hacen los masajes en la ducha. Esa es una neumotécnica, digamos así, una forma de que la paciente se acuerde de que tiene que hacerse los masajes. ¿Y para qué se hace el masaje en las prótesis? Para que el bolsillo que nosotros hicimos no se cierre, que no estrangule a la prótesis, no se haga una prótesis dura, una prótesis encapsulada, una prótesis que con el tiempo le causa dolor, molestia, no se puede poner de lado, no puede ponerse boca abajo, porque le causa una molestia que... La única solución en esos casos es abrirse acá la cápsula que el cuerpo formó y colocar otra prótesis. Es decir, para evitar eso, todos los días la paciente tiene que ponerse en manos, digamos, con sus manos, hacerse un masaje y no hacer esto durante tres meses y después nunca más volver a hacerse. Viene a los dos años, doctor, está duro otra vez, se me ha hecho, ¿qué será? Obviamente es exactamente eso, el encapsulamiento, que existe en cuatro grados. Grado 1, que es una prótesis un poquito dura, pero normal, el paciente puede vivir sin ningún problema. Grado 2, que ya empieza a sentir una molestia, la paciente empieza a sentir que en determinados momentos del día hay un dolor. Grado 3, que la prótesis se pone realmente dura, la paciente no puede ponerse boca abajo, no puede ponerse de lado. Uno toca esa prótesis, está tocando realmente una naranja dura, encapsulada. Y grado 4, cuando existe ya una deformación, es decir, la paciente ve que el seno sube, en lugar de estar los dos iguales, el encapsulado sube casi 4, 5, 6 centímetros. Existen ya unas depresiones como huecos que hacen en la prótesis, es decir, es un desastre. Eso, digamos, pasa por el encapsulamiento que el propio cuerpo hace en las prótesis, y que nosotros en ese caso tenemos que evitar, la paciente tiene que evitar las acciones de los masajes. Como digo, la solución en esos casos es abrir, sacar la prótesis, sacar la cápsula, volver a colocar una prótesis, es una cirugía más. Eso, en pacientes yo he visto de más o menos 10, 15 años de operadas con masajes diarios, son perfectamente, los prótesis están suaves, están bonitas, no se siente la dureza de la prótesis, y pueden tener seguridad de que esa paciente nunca tendrá un problema, y que puede, digamos, vivir con esas prótesis desde el tiempo que hemos dicho, 15, 20 años, pero sin dolor y sin molestia. Entonces, ojo, pacientes que se ponen, a nuestros pacientes recomendamos siempre, colocan una prótesis y siempre es el masaje. No, un mes, no dos meses, sino durante toda la vida. Siguiente. Veamos la siguiente. ¿Por qué no duran para toda la vida? Justamente hemos visto que no duran toda la vida las prótesis, porque son prótesis que son de silicón, es decir, es un plástico. Nosotros tenemos las prótesis que a veces colocan nuestros colegas traumatólogos, que son de titanio, que es un material duro, que me parece que es hasta más duro que el acero. Y esas prótesis en la cabeza del fémur duran 8 o 10 años. Es decir, ustedes pueden ver que, obviamente, por el trajín, por el trauma de caminar, se va desgastando. Lo mismo pasa a nivel de las prótesis de seno. ¿Por qué? Porque el trajín, es decir, todos los días del masaje, todos los días el caminar, todos los días el manejar, todos los días estar el contacto del cuerpo con la prótesis, hay un desgaste de micras, de milésimas de milímetro, que al cabo, eso durante el día, que al cabo de 10, 15 años, obviamente se desgasta. Y ustedes entenderán que la grosura de la capa de la prótesis no puede ser una grosura de 2, 3 centímetros. Obviamente, yo diría que máximo 1 o 2 milímetros. Que eso, en 10 años, si hacemos una secuencia matemática, será. O sea, que a partir, como les decía nosotros, del décimo año, se calcula que el 10% de las prótesis deberían empezar a cambiarse. Entonces, digamos así, que en 15 años es un término medio que yo considero interesante, que la paciente debe pensar en cambiarse. Ojo, no todas las pacientes que tienen prótesis a los 15 años deben cambiarse. ¿Para qué nos sirve el ecomamario? El ecomamario, que es, hacen los especialistas, hacen los colegas ginecólogos, van siempre de la mano de, digamos, del colega ginecólogo y del cirujano plástico. Cada año, la paciente que tiene prótesis debe hacerse un ecomamario para ver cómo evoluciona su prótesis. Es decir, además de saber cómo están sus senos como tal, si tiene quiste, si apareció un quiste, que si el quiste que tenía de 2 milímetros creció o de 3 centímetros creció o no creció, si creció. Eso es lo importante. Es decir, que además de ver las patologías propias del seno, se pueda revisar cómo está la cápsula, digamos, cómo está el borde de la prótesis, cómo está el, si no existen ondulaciones, si hay una sospecha de una ruptura de la cápsula. Entonces, esto es lo importante y para eso es el ecomamario. Entonces, no se descuiden también de eso. Que el paciente con prótesis, si tenga 18 años, yo recomiendo que cada año, sea donde el ecografista, sea donde el ginecólogo, o sea, hagan siempre un ecomamario. Y mis pacientes, siempre les digo, deberían estar por lo menos una vez al año en mi consultorio para un chequeo. A veces hay pacientes que van, se operan satisfechas, vienen a los 7 años, doctor, me duele un poco el seno. Probablemente ese encapsulamiento comenzó hace dos años atrás, que podríamos haber hecho una capsulectomía, una capsulotomía, es decir, una ruptura externa sin cirugía, que cuando empieza se puede hacer. Y hay técnicas para eso, y con eso el paciente no tendrá que someterse a una cirugía, pero sí, ya existe una fibrosis, una contractura cápsula de grado 3, grado 4. Por más que yo le aplaste o le quiera romper con técnicas, digamos, exteriores, haciendo una presión leve, o hasta cierto punto dura, a nivel del seno, para ver si existe una ruptura de la cápsula, para evitar la cirugía. Cuando hay una contractura de grado 3, grado 4, realmente es imposible. O sea, el paciente puede querer que se le rompa la cápsula, pero por más fuerza que uno haga, obviamente el paciente también no soporta el dolor, porque es una agresión un poco, es decir, tener que aplastar un poco el seno para hacer la ruptura exterior de la cápsula, ni siempre acontece, y a veces la paciente tampoco aguanta. Mismo con sedación, la paciente puede, a veces hacemos en el quirófano, para que esté un poco dormida, para que esté un poco relajada. Sin embargo, a pesar de eso, realmente no existe forma de que se rompa la cápsula. Entonces, ahí funciona, ¿qué? Cirugía, porque ahí sí podemos sacar, en base de la cirugía, extraer la cápsula y volver a colocar la prótesis. Entonces, con eso no tenemos ningún problema, pero es una nueva cirugía, y que normalmente a las pacientes, obviamente no les gusta, porque tienen que volver a un quirófano. Entonces, para evitar eso, ojo, siempre los masajes. La siguiente. La lipoescultura con láser es mejor. Es decir, está de moda la lipoescultura con láser, la lipoescultura con ultrasonido, con vibración, con la lipoescultura normal. ¿Es mejor o peor? Normalmente, siempre digo a mis pacientes, que la lipoescultura, o la liposucción, depende de quién haga, y depende de los aparatos que el médico tenga a disposición, para que salga bien. Es decir, yo puedo, nosotros tenemos en nuestra clínica, tenemos láser, hacemos frecuentemente, hacemos la lipo normal también. ¿Por qué? Porque en determinadas regiones del cuerpo, vemos que es mejor la lipoescultura tradicional, porque tenemos que sacar grasa, para colocar en el glúteo, para hacer una lipotransferencia. Cuando hacemos con láser, obviamente, sacamos de esa grasa, pero la grasa sale, los adipósitos, las células están rotas, entonces no me sirven, porque yo necesito que los adipósitos, los adipósitos salgan vivos, digamos así, salgan con el núcleo, salgan con la forma normal, para que puedan ser transferidos, y sobre todo, para que duren 3, 4, 6, 8, 10 años. Es decir, no me sirve de nada, yo colocar un litro de grasa en el glúteo, que es un glúteo, que va a estar bonito, dos meses, y al tercer mes, desapareció completamente la grasa. ¿Y por qué pasa? Muchas veces, porque la forma de recolección de esa grasa, tuvo algún problema, a veces el colega rompió los adipósitos, rompió las células, rompió el núcleo, entonces lo que estamos transfiriendo, es un litro de grasa rota, de adipósitos dañados, entonces el adipósito, como cualquier cosa, como cuando nosotros plantamos, un poco la comparación, un riñón, el riñón tiene que haber nutrición, por la arteria, para que no se muera el injerto, el trasplante, más o menos algo parecido, pasa con los glóbulos de grasa, es decir, no es que nosotros colocamos grasa, y la grasa de por sí, tiene que hacerse como una bola, y que pueda sobrevivir toda la vida, la célula de grasa, es un adipósito, milimétrico, que uno tiene que ver a través del microscopio, microscópico, perdón, y tiene que estar completamente, bien de salud, digamos así, nosotros hicimos un trabajo, que fue publicado en Francia, en el año 95, a nivel de las, revistas de la Sociedad Francesa, de Cirugía Plástica, que con microscopía, nosotros demostrábamos, que el adipósito, si es retirado, a una presión, de entre 50 y 100 milímetros, de mercurio, salía normal, y podíamos hacer la transferencia, y con estudios microscópicos, demostrábamos, que al año, había células nuevas, pero estaban intactas, si nosotros retiramos la grasa, con una presión, de 100 a 200 milímetros, de mercurio, es decir, los adipósitos, normalmente, salen casi todos rotos, entonces, si yo pongo, un litro de grasa, que contiene, el 90% de adipósitos rotos, claro, que el volumen, se mantendrá, durante seis semanas, que más o menos, es el tiempo, que nosotros hemos determinado, o sea, un mes, un mes y medio, dos meses, y al tercer mes, el 80% de ese volumen, o se reabsorbe, o existe una atrofia, es decir, ya no, el glúteo que quedó muy bonito, ya queda, un poco más pequeño, y sobre todo, con el riesgo, de que pueda haber una infección, entonces, lo normal, de hacer una liprotransferencia, es tener, primero, un volumen normal, de 300 centímetros cúbicos, equivalente a una prótesis, por cada glúteo, como máximo, yo no transfiero más, si uno transfiere más, un volumen mayor, puede haber el problema, de que necesitemos colocar, lo cual nunca se debe hacer, bajo el músculo glúteo, donde existen arterias, y venas muy gruesas, y que si por A o B, un pequeño nódulo, o glóbulo de grasa, entra en la circulación, general del paciente, es decir, en una arteria, o una vena, eso va hacia el pulmón, y existe un taponamiento, de todo el pulmón, con el consecuente, paro respiratorio, cardíaco, y posiblemente, la muerte del paciente, hay que tener, mucho cuidado, tengan cuidado, cuando ustedes, vayan a hacerse, una liposcultura, y el colega, le dice, vamos a colocar, un litro, un litro y medio, en cada glúteo, ok, puede no pasar nada, pero tengan en cuenta, lo que les acabo de decir, normalmente, puede haber una, digamos, una disminución brutal, del tiempo, de duración, y, después de eso, puede haber, una embolia grasa, que puede causar, la muerte de un paciente, tenemos otras preguntas, que, por el tiempo, obviamente, no hemos podido responder, seguiremos, la próxima semana, para terminar, los mitos y verdades, de cirugía plástica, soy el doctor Fabián Hidrobo, síganos en nuestras redes sociales, un buen fin de semana. Las opiniones vertidas, en este espacio, por la producción, y dirección del programa, son de exclusiva responsabilidad, de sus autores, y de quienes intervienen, en ellos. Telesucesos, Canal 29, UHF, presento, Saúde, cirugía plástica y láser, una visión actual, del mundo de la cirugía plástica, desde un punto de vista ético, con la conducción, del doctor Fabián Hidrobo. Saúde.